ven deprisa por favor no tengo gente del cielo siguiendo el río son como una visita no deseada van a donde quieren arrasan a su paso y siguen su curso pero esta vez solo era una persona solo una en una isla pequeña con un gran árbol caído es muy raro hemos permitido a los humanos en falentonarse una persona sola todavía sigue donde la viste esa persona aprendió rápido la perseguimos y escapó dando gritos lo que me pude reír después no sé a qué irían ahí los humanos un asunto de amor seguir misión vale ya después estaríamos investigando esa zona y ahorita por el momento hay que investigar más que nada las misiones principales y se estarán preguntando el motivo del por qué estamos muy aferrados con las misiones principales más que nada es por lo mismo de conseguir el icran ya teniendo el icran pues básicamente podemos llegar a las zonas más rápido así que pues esto es una buena ventaja y así para pues no caminar entonces ya podemos conseguir mejores materiales podemos conseguir mejores cosas entonces es es algo es algo bastante bueno chicos vale así que pues vamos directamente a la parte que nos marca en nuestro mapa estamos a 400 metros entonces hay que tener bastante cuidado y como es una nueva zona hay que investigar si de casualidad tenemos no sé unas que otras cositas que básicamente no tengamos que este juego si aún no lo juegan les recomiendo que lo jueguen chicos a lo mejor el precio si es algo elevado pero es buenísimo reposo del cazador mostrar en el mapa dentro del área de búsqueda y que tenía que hacer aquí vale misiones la bendición bosque de king lord me envió en busca de y tú el cazador de aranaje vale madre mía vale unas huellas o algo pero se supone que ya estoy estoy en 48 metros vale ahí está y no hay vientos muy fuertes ni desafíos insalvables cazamos con el corazón en armonía has venido a admirarnos no te culparía por ello no yo buscaba ahí tú mi fama ha llegado a otros clanes incluso extinguidos a ver si lo adivino te envía nefica no quiere que te enseñe que aburrido contarles historias de caza y aventuras a los críos en el árbol madre no las entenderían qué es el peligro para quienes siempre han vivido a salvo zomi y yo volamos juntos con el corazón palpitante y los sentidos enardecidos la adrenalina nos hace fuertes intrépidos los mejores cazadores nefica dijo que cazabas bofilopes puedo unirme eso es lo que quieres eres buena cazadora nadie me enseñó a hacerlo claro que sí a qué se ha dedicado tu pueblo todos estos años has conocido una tierra donde no se cace donde las presas se ofrezcan voluntariamente ves eso los jóvenes cazadores siempre practican antes practica o será el bufilope quien te dé caza a ti ah vale se llama bufilope arco pesado de la etu nueva receta aprendida para equipar el arco pesado abre el inventario pulsando y asignando una de los espacios de la rueda de arma desbloqueado nuevo arco chicos vale y por qué no me deja vale aquí está aquí está daño 32 a ver y esto como el equipo chicos necesito esta ya para conseguir esta y ahorita me he quedado sin habilidades y esta que dice tu daño base aumenta un 5% vale ya por lo menos tenemos algo chicos madre mía y ahorita en las misiones un asunto de amor vale la bendición de ikuan nefica me envió en busca de itu el cazador de aranaje dale al punto débil de lo tejetivo en el campamento de reposo del cazador equipate el arco pesado y úsalo chicos pero si no puedo usar el arco pesado madre mía no me la creo no me la creo gente vale habla con itu el cazador de aranaje en el campamento de reposo del cazador nada mal al menos tu agradecimiento tendrá motivo mi agradecimiento en serio a qué se ha dedicado tu pueblo qué clase de vida has tenido es una larga historia si quisiera oír historias largas estaría en casa cuando cazas arrebatas una vida así que debes dar gracias a tu hermano o hermana mientras vuelve con la gran madre te veo tu espíritu va con eigua y tu cuerpo se queda para formar parte de la gente gracias por estos dones de esta forma podrá ascender con los ancestros bien tenlo en mente y no desperdicies los dones que recibes los dones claro la piel la carne sabes qué hacer con ellas ah nefica te enseñará vete no tengo que llevarte de la mano madre mía qué seriedad y seleccionó la guía de casa mediante el menudo pestañas puedes fijar animales plantas y materiales para buscar información sobre su posición y ubicación qué guapo tío cómo a ver no le caemos bien no le caemos bien ahora vámonos directamente a lo que vendría siendo esta empezar a rastrear vale se supone que por aquí vamos a encontrarnos unas que otras cositas entonces vamos a ver si por aquí encontramos al bufilope no ¿qué es eso? salgo a la casa de bufilope utilizo la guía de casa y el mapa para aprender la búsqueda entonces será aquí vamos a colocar abrir entrada vale fijamos desfijar y fijamos esto y ahora me sale uno en amarillo vale vale ahí están enfrente están enfrente chicos vale esto vamos a hacerlo más que nada con una granada explosiva ¿qué os parece? ¿qué os parece chicos? bastante bien ¿no? y bueno espero que nos vaya bastante bien porque la verdad esto se nos puede liar bastante no 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 tío vale camina camina madre mía se me va vale ¿esto qué es? no puedo no no la he liado la he liado chaval ahí tenemos el corazón ¿vale? su punto débil lo tenemos otro lugar de extracción veo torres y silos parece una mina de gas adivina qué tres cosas hay en los silos vale vuelvo con la fika que está en el árbol madre debe de andar cerca del hogar cerca del fogón vuelvo con la fika que está en el árbol madre ahora que he casado el bufilope nefica puede instruirme para usar su carne y su piel debe de andar cerca del hogar cerca del fogón de relón y bueno pues ahora sí vámonos directamente a esa zona porque la verdad estamos perdiendo muchísimo tiempo así que ahorita en este momento pues vamos a verificar las zonas en donde pues de casualidad nos encontramos no sé a varios bufilopes y pues básicamente para conseguir su carne ¿no? pero la verdad la hemos liado bastante hemos estado más en lo que vendría siendo en el tipo de exploración madre mía que traumamiento en la exploración que al estarnos pasando las misiones entonces eso hay que tener bastante en cuenta que la hemos liado y ahora para que ya hubiéramos llegado a lo que vendría siendo el ICRAN pero bueno vámonos directamente a la zona porque la verdad ya tengo muchísimas ganas por conseguir por conseguir el ICRAN es increíble el entusiasmo que tengo por conseguirlo y en este directo pues tenemos que conseguirlo chicos y bueno para todas las personas que van entrando al directo espero que tengan una increíble tarde y se les estén pasando súper bien y si es la primera vez que visitas mi canal les recomiendo que se pasen por alguno de mis vídeos y en caso de que les guste no olviden dejar su suculento like y sobre todo suscribirse y activar la campanita para que así YouTube les esté notificando cada vez de que suba un nuevo vídeo y de esta misma manera no se estén perdiendo de todo este increíble contenido que estoy subiendo a este canal y activar la campanita madre mía la verdad es que ahorita como estoy haciendo un directo en 2.0 la verdad es que tarde o temprano se me puede liar no estoy muy familiarizado pero como que me incomoda muchísimo vale llegamos al árbol madre simplemente mirar increíble se imaginan encontrar un árbol de este tamaño es en serio chicos sería increíble que guapo vale no está aquí ya estamos otra vez sí ya estamos tengo algo de carne de la caza Nefica dijo ¿has mandado a esta granuja a molestarme? todo es absurdo como siempre dice que eres el mejor cocinero es una cría encantadora menuda honestidad Nefica una de sus artimañas típicas cree que con salamerías conseguirá cualquier cosa venga ya ya refunfuñarás luego ahora pasemos a otras artes más serias ¿hay algún problema con vuestro árbol madre? muñequera sencilla que sufre los Kinglor están inquietos cuando sus flores se cerraron nosotros los mantuvimos pero son demasiados Kana quiere que Tua vuelque sus esfuerzos en ellos pero creo que esa niña hace lo que puede presta atención Kana debería ver que aún tienes alguna afilidad Nafi y a mí me gustaría verlo también vale a recibir ingredientes para cocinar exquisita pero esto cuánto me cuesta auki me quita esto si miren se me quita vale no me la creo ya me he gastado la piel del bufilope chicos madre mía la he liado ¿de dónde está lo del bufilope? no no chicos madre mía la he liado la he liado voy a dirigirme de nuevo para conseguir un bufilope porque la he liado y pues me he quedado sin sin la piel madre mía es en serio se me está complicando bastante y es que nos quedan todavía unas dos horas y media vamos vamos a ver voy a investigar un poquito en guía de casa vale vamos a fijar y desfijar y ahí lo tenemos vale dime que sí vale se puede vale no voy a dar ni una vale hay bastantes aquí hay bastantes vale ese ya no sirve ah no sí ahorita en ese momento vamos a dirigirnos a aquella zona y pues vamos a ver a ver qué tipo de equipo vamos a conseguir lo bueno es que ya estamos creo que como unas cuatro o tres misiones de la misión de la icran la verdad que va a ser algo bastante bueno chicos porque por fin vamos a tener nuestra primera ave que la verdad desconozco cuánta vida tiene el ave no sé si no las llegan si no las pueden llegar a matar así que desconozco la verdad desconozco pero pues vamos a ver a ver cómo nos va en este momento todavía nos faltan dos horas de directo así que nos falta bastante yo siento que antes de terminar con el directo pues nos va a ir bastante bien creo que Solek es el personaje que os decía chicos nada más que pues como he tardado semanas sin jugar pues básicamente se me han olvidado los nombres entonces es lo malo ¿no? de que nomás lo juegas un día y como nomás lo llegaste a jugar un día no sé durante dos horas dos horas y media pues básicamente ya se te olvida o sea tienes que estar jugando muy seguido para conseguirlo vale ya casi y bueno y aquí ¿cómo le hago? rellenar automáticamente y sería todo ¿no? y fabricar bien muéstrale a Kanath cómo has mezclado tus colores con los nuestros como solía hacer tu pueblo no le tengas miedo ladra mucho pero muerde poco y yo iré enseguida no eres la única visitante que tenemos los Aranaje Cúculopé también viene a comerciar ¿de dónde? es un misterio es tan intrépida como tú no dejes de conocerla a saber cuánto se queda en la zona de aterrizaje de Icrans antes de escuchar la llamada de la aventura nueva misión una misteriosa invitada ¿qué necesitas? vale ah ok Cúculope pues básicamente esta chica nos da misiones y en cambio nos da este tipo de fragmentos que los podemos canjear por estas cositas ala de polilla filo filo ala puedes usar esas alas de polilla filo ala para mejorar al instante un material de fabricación o un ingrediente de cocina a una calidad superior vale ¿qué no se supone que estas cosas eran para el Icrans? bueno pero bueno vamos a ver vamos a ver los desafíos fabrica un guardabrazos de calidad superior hace aceptar todos los desafíos disponibles donan 10 ingredientes de cocina de calidad buena al sexto de comunitario guachaval a ver vamos a ver a ver si eso lo podemos conseguir madre mía a ver misión sin seguir actualizada una misteriosa invitada buscamos por aquí el nuevo desafío vale a ver por aquí que tenemos pasar tiempo chicos ¿qué es esto? o sea básicamente nos quedamos como reposando y pues básicamente se pasa el día y la noche vale ¿dónde está el clan del consejo? ¿sabes dónde está Buan? dijo que me traería materiales para teñir pero hace mucho que se fue lo siento pero no sé quién es yo no puedo obtener los materiales porque no tengo Ikran así que Buan se ofreció a ayudarme y si le ha pasado algo por mi culpa puedo ir a buscarla si quieres suele recolectar cerca de la arzoleda sombreada a lo mejor alguien la ha visto por ahí Aleimund y Neian nuestros vigías ambos son sagaces y capaces una pena que nunca se pongan de acuerdo su último desencuentro sin embargo parece que ha sido serio Neian parece especialmente nervioso no les vendría mal algo de diplomacia tengo que irme por aquí no les vendría no les vendría no les vendría no les vendría si alguien que alguien resultase herido cuando vemos un peligro potencial que hacemos decirnos oh espero que alguien haga algo ese alguien somos nosotros Neian sabemos por qué cayó esa aeronave no no lo sabemos por eso aconsejaba a mi compañera exploradora que no se involucre y a ni a nadie eso te incluye Saren tú tranquilízate Neian jamás se me ocurriría poner tu vida en peligro me vendría bien algo de ayuda lo haría de buen grado pero no quiero causar problemas ignóralo es lo que hago yo su chisme volador cayó en la floritura tejida junto a un río y yo empezaría por allí no vais a encontrar nada Aleimon estáis perdiendo el tiempo Saren tú te sugiero que permanezcas al margen de aquello que no te concierne vale habla con Kanat vale misión vale es que no es esta tío en la sala del consejo este chaval donde se caiga a ver este árbol está bastante complicado vale aquí está por fin ahora te pareces más a los Arentu que recordamos la pérdida de tu pueblo nos aflige apreciábamos su consejo sabemos que no has venido a impartir su sabiduría la gente del cielo la resistencia a los combate pero no pueden hacerlo solos para eso has venido estás en el corazón de nuestro árbol madre su afrazo es cálido lo sienten hasta quienes se han descarriado como tú quieres traer la guerra aquí no la guerra la traen ellos por favor los harán ajenos buscamos el conflicto pero nos provocas con tus ansias de lucha recuerdas a tu familia un poco mi madre su sonrisa su calidez la viste morir te sonreía para tranquilizarte cuando el desamparo la consumía ¿has visto la luz de Eibu apagarse en un ser querido? falla sí que has dejado huella no es fácil alterar a Kanath ten cuidado Mayantu no pretendía enfadarlo anímate anda sufe a la copa de nuestro Arfol nuestra ságica fuerte